... ...cada año tenemos que hablar de muertes en la montaña por culpa de las avalanchas. Este mismo año, este mismo enero, morían tres esquiadores en Formigal aplastados por una luz. La estación de Huesca intenta ahora evitar tragedias como esa con un espectacular sistema. Se trata de provocar pequeñas avalanchas con explosiones controladas en las zonas más peligrosas. Llega la nieve y con ella los aludes, una palabra maldita en la montaña. El invierno deja estampas tan bellas como estas, pero no hay que confiarse. En cualquier momento toneladas de nieve pueden caer repentinamente por esta ladera, arrasando todo a su paso. En la estación de esquí de Formigal controlan el peligro provocándolo ellos mismos. Cada vez que tenemos precipitaciones de nieve a partir de 20 centímetros comenzamos a desencadenar avalanchas. Para que escenas como estas no se repitan aquí, en Formigal han llenado la montaña de unos tubos desde los que bombardean la nieve. Lo que son los gases, el oxígeno y el propano, unas zonas que hay situadas en lo alto de la montaña. Eso normalmente se hace antes de empezar la temporada y luego, durante la temporada, provocamos estas explosiones desde un ordenador de una forma lejana. Este es el resultado. Pequeñas avalanchas que descargan las laderas de sobrepeso. Abajo los esquiadores pueden seguir seguros. Gracias por ver el video.